Sí, cerrar los ojos a la cuenta de atrás. ¿Cómo estás perdiendo? Uno, dos, tres. Es el momento que me siento sola. Que me humillen, que no me paguen, que me exploten, eso no es nada. Lo más difícil es que te llamen aquí fuera del país y que se te muera un familiar. No puede serlo a ti. ¿Ah, sí? Sí. ¿Quién me recupera esos momentos que yo dejé en Venezuela y que no, y me vine a este país y no los aproveché más?